A las 6 de la mañana del 31 de diciembre de 2015 me levanté con el pie sueco. Cogí la maleta repleta de ropa antifrío y me subí a un avión con destino a Estocolmo. 12 euros nos costó el autobús de ida al centro de la ciudad. Comprobamos que el caché sueco estaba por las nubes. De ahí, con el mapa a cuestas y un tembleque de manos, llegamos hasta nuestro hotel de cuatro estrellas y esta fue nuestra sorpresa. Habitación sin ventana y una cama de dimensiones reducidas para dos personas. Pero nada, nada nos quitó el entusiasmo de celebrar la noche vieja entre nórdicos. Antes de las 12 cenamos japonés y brindamos con cerveza vikinga. Buenas noches. Nos vamos a celebrar el 1 de enero. Esto es el casco histórico de Estocolmo. Kamblastán. Vamos a ver qué tal. Es que ojo los nombres que hay aquí. 1 de enero en Estocolmo. Feliz 2016. Aquí estoy recorriendo las calles de Estocolmo. Acabo este año y lo empiezo viajando y estoy en Estocolmo, en el casco histórico, que como veis es súper bonito y es uno de los más antiguos de Europa. Hola. Felores para altos. Hola. Estocolmo. Está claro. Oye, Sara. Pues como pensábamos que esto debe ser recorrer en el camino porque hay un poco de los tiquets y recorrer ahora, pero invierno debe ser muerte súbita. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Después de visitar el Palacio Real y recorrer las calles de cuento, hicimos un alto en el camino en el café Chocla Cockpen, situado en la plaza principal del casco antiguo para descongelar nuestros semblantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con un pequeño escalón! ¡Cámara, no te caiga! Es romántico, ¿verdad? Aquí esta figura ya invita a que te pongas romántica. Sería algo así. Te pones en modo romántico y disfrutas de las misas. Casi de noche, son las 3 de la tarde y apenas puedo grabar nada. ¡Se nos va la luz! ¡Se nos va la luz! M30s y contaminación. ¡M30s y contaminación! ¡M30s y contaminación! Estos los adornan catando cervezas, pedazos de cervezas que nos vamos a meter en el cuerpo. Hola, estamos flipando de frío. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el basa muset, el barco hundido en 1628 y reconstruido en 1961. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Esto como que nos hemos venido a celebrar el 2016. Hola, ¿qué tal? Pues para que no me caiga el morgo del frío que hace, tengo que ir así. ¿Qué os parece? Y aún así, me cae el moquillo. Mira, este es el Bigger Hall, que es como el gran jefe. Espérate que no lo veis. Ya se ve todo oscuro. ¿Qué os parece mi look? ¡Ah, qué frío hace! En este pueblo hace mucho, mucho frío. Bueno, nos hemos quejado y al final nos han dado otra habitación. Una cama doble y tenemos una ventana, así que por la mañana tendremos luz. Y nuestro... ¡Esto sí! Guay. El café está chulo. Estamos en una cueva. Es que no se ve nada. Se ve como lleno de boiro. Yo creo que estás en la jodida. Ahora mejor. Sí, 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 sí. Mejor, mejor. Por favor. Hola. ¿Ahora te hablas cogido? Seguro. Ahora está bien. Está rico, ¿eh? Está guay. Está muy bien. Recomendado. Lax Puddy. Lax Puddy. También nos pasamos por el barrio condecorado por la revista Vogue como el tercer barrio más de moda del mundo. Y sí, había mucha gente cool. Aunque nosotros buceamos por el ala más alternativa y acabamos de cervezas en un garito llamado Carmen. Y hoy es el fin de la Navidad en Estocolmo. La gente va lanzando los pinos a la calle. A vetos, a vetos. Mira. Uy. Cogiendo al niñito del este. Cría al niño sin parar. Sin parar. ¿Cuántos carros? Es que de repente se han cruzado tres carros ahí. Es un desfase lo de los niños aquí. Niños, niños. Adiós, niños. Niño. Estocolmense. Pues nada, de Estocolmo te llevas las ganas de procrear. Niños, sin parar. Sin parar. Es una cosa que te da ganas. Ves a todos con carritos y con niños y dices a procrear. Venga, dale. Nos vemos con esas ganas. Adiós. En España se me quitan. La cola del bácter. La cola del bácter es una fiesta. Fiesta, fiesta. En Iberia Express. Fiesta, fiesta, UVC. Fiesta, UVC. UVC. Un, dos, tres, probando, UVC. La gente solo quiere ir al UVC. Nadie puede contenerse. ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está UVC? ¿Quién está UVC? V, 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 C. Amanecí en el asombroso desierto del Mojave con cinco desconocidos y una única misión. Viaje Spifee. Al principio no sabía muy bien a qué me enfrentaba, pero estuve a la altura como una buena Lady 007.